BC Radio, traspasando fronteras Bueno, hasta ahora nos encontramos finalizando prácticamente este evento Estamos con el Pastor Hugo, Pastor acá en Público, en Dinamarca Y bueno, Pastor, queremos que usted evalúe, nos diga cómo se sintió el día de hoy Si sintió el respaldo de las diferentes iglesias, si realmente se cumplieron las expectativas Bueno, hermanos, Dios les bendiga nuevamente Yo realmente estoy impactado Era un impacto evangelístico, pero yo fui el que quedé impactado Ese trabajo tan excelente, hermano, de cómo están organizados El apoyo, la paciencia Y lo más importante, se alcanzó el objetivo que era llegarle a las personas Ustedes se pudieron dar cuenta, las personas salieron a las puertas cuando se hizo la caminata Aquí en el parque, estuvieron todo el día muy pendientes Gracias a Dios por todas esas ayudas, todos esos apoyos Hermano, y me quedo altamente agradecido porque realmente ha sido una gran bendición que ustedes tuvieran acá Qué bueno, Pastor, pues realmente nosotros estamos muy contentos Nos damos cuenta que el objetivo se ha cumplido Porque el propósito de esta salida era netamente evangelístico y también económico ¿Económicamente se sintió respaldado por parte de los hermanos y también de los amigos? Económicamente tengo una mochila llena aquí Qué bendición, Pastor Sí, gracias Hermano Hugo, ¿cuánto lleva usted ministrando la iglesia acá en Púlico, Dinamarca? Llevo tres años y medio ¿Tres años y medio? Sí, señor Queremos que usted nos cuente un poquitico de pronto una experiencia que haya tenido Que pronto nos haya marcado algo difícil o a la vez algo muy bueno En lo cual usted se ha sido muy contentos Aquí en Púlico Si hay algo que me agrada es que las personas han como cambiado la visión Aquí en el pueblo han cambiado la visión que se tenía de pronto de la iglesia Como una iglesia pequeña, una iglesia pobre Y bueno, el señor me ha permitido que ir precisamente como influenciando Pero lógicamente con el trabajo y con el cariño que se le brinda a las personas Y cambiando ese modo de pensar de la gente Como le digo, bueno, hoy tuve una experiencia esta mañana Un amigo aquí del comercio que tenía una rocola prendida Y dijo, Pastor, me dice hermano, venga, a la hora que avíseme cuando ya vaya a comenzar el programa Y mando a apagar la rocola Y así fue, ustedes se dieron cuenta que aquí en este pueblo Cuando nosotros vamos a predicar, eso pasa, apagan la música Hoy es el día festivo y aquí en el pueblo cerca, mi hijo En el pueblo de San Juan hay ferias y fiestas Y todos estos días ha habido mucho músico ahora ahí Pero lo más importante es que cuando nosotros hacemos el programa, ellos apaguen Amén, Pastor Hoy la fiesta la hizo Jesucristo, que fue el invitado de honor Pastor, después de este evento tan bonito, tan grande Pulí será diferente, ¿ha de cambiar Pulí? Yo creo que sí Yo creo que sí, porque precisamente en estos días me invitaron a integrar el Consejo Municipal de Cultura del pueblo Y yo les hice ver que nosotros podemos, digamos, hacer cultura sin necesidad de estar levantando el codo Como nosotros decimos Y yo les dije a propósito, yo tengo un acto, les dije cultural, desde nuestra cultura cristiana Le cantamos a Dios, hacemos las cosas diferentes Y me felicitaron, hoy ya varias personas me han dicho que estuvo muy bonito el programa Y yo sé que todo esto va haciendo que la mentalidad de los puliseños cambie Y que puedan mirar hacia Dios muy en el futuro y en el presente también Amén, Pastor Quiero contarles que a nosotros nos visitan de diferentes partes del mundo Particularmente acá en Cundinamarca muchos pastores estuvieron conectados Y nos saludaron, le mandaron saludos El pastor de, por ejemplo, de Apulo, Cundinamarca Y el hermano de Kunday que hace poquito fueron posesionados Sí, señor Sabemos que ustedes como pastores en estos pueblos pues no es nada fácil predicar el Evangelio Sí, señor Queremos que usted como pastor, hombre de Dios Le dé un consejo a aquellos hombres que quieren salir a la obra O aquellos que hasta ahora están empezando Bueno, yo desde que... Yo nací en el Evangelio Yo nací en un hogar cristiano De niña, de adolescente, me fui Y cuando volví yo siempre comencé a decirle al Señor que yo quería estar dispuesto Estar dispuesto Y bueno, mis directivos lo saben Yo siempre he dicho, yo voy hasta donde el Señor me lleve Por ahí hay unos amigos de Suba donde yo salí al ministerio Y yo voy a un culto allá, a un programa Y ellos me pueden poner en la portería Y ellos saben, y si me ponen en el baño ellos saben que yo voy a ir allá Entonces el consejo es que... Yo sé que yo soy muy limitado Yo por hablar de pronto Y soy muy de pronto ansioso, nervioso Como uno dice normalmente Pero yo siempre he dicho al Señor Señor, tú conoces mis limitaciones Yo solamente quiero estar dispuesto Y yo voy hasta donde el Señor me lleve Amén Pastor Bueno, por último queremos que usted invite a la gente A que se conecte a la internet A que apoye este ministerio Que apoye a veces radio Y obviamente son muchas las personas que lo van a ver O nos van a ver en diferentes partes del mundo Que lo apoyen en oración Y que sigan para adelante con el Señor Jesús Sí Señor, qué importante Es que todo esto que nosotros hacemos Desde el campo, hermanos, de la vereda Pueda llegar a muchas partes del mundo A través de este medio Yo sí, digamos, le doy gracias al Señor Por personas como ustedes Que han utilizado este medio Precisamente para difundir la palabra del Señor Y qué bueno es que nosotros Podamos tener este espacio Porque, hermanos, muy difícilmente Esto sucede en un municipio como este Y qué bueno que ustedes hayan venido Y que el Señor les siga de verdad Prosperando grandemente en esta labor Que yo apoyo de todo con mi corazón Amén Pastor Bueno, esta es una entrevista Con el Pastor de Pulico, Dinamarca El hermano Hugo Queremos agradecer a cada uno De nuestros queridos amigos y hermanos En diferentes partes del mundo Que se conectaron con BC Radio Invitarlos a que sigan conectados Con esta emisora desde Bogotá Y bueno, no se desconecten A continuación está con nosotros Nuestro Pastor Pedro Pablo Martín Ministro de la Iglesia de Moza de la Cabaña Y también gestor de este evento Bienvenido a su emisora A esta transmisión A veces Radio Muchas gracias Querido Pastor Para mí muy satisfactorio Para bailar en este lugar Gracias Pastor Para nosotros también Nos place muchísimo La vez pasada no pudimos entrevistarlo Pero gracias a eso Pues lo tenemos aquí cerquita Tuvimos una preciosa audiencia En diferentes partes del mundo Le mandaron muchísimos saludos Desde Pereira Y queremos Pastor Que usted nos diga ¿Qué opinión le merece este evento En el día de hoy? Mi hermano es Un deber cumplido Nosotros hemos sido llamados Para la defunción del Evangelio A la palabra Y cada vez que tenemos Su oportunidad de hacerlo Sentimos una satisfacción grande El Señor Jesús dijo Ir por todo el mundo Ir por todo el mundo Y predicar el Evangelio A toda criatura Y en eso debemos empeñarnos El Señor nos dio el mandamiento Y nosotros debemos buscar los medios Y nosotros debemos buscar los medios Ya sea escritos, hablados Por la internet Las emisoras que pueden utilizar Para transmitir este mensaje Ya sea escritos En síntesis El Señor mandó Tradicar el Evangelio Y nosotros somos quienes debemos buscar Los medios para hacer La manera de cuidar Pastor En las calles Haciendo recorridos Con hombres de valor Con hermanos de voz a la cabaña De suba De fontugón Era mucha la gente Que salía por las ventanas Y miraba Igualmente Pastor Quiero preguntarle Usted es un hombre De tanto recorrido De un ministerio tan largo Muchas gracias Muchas gracias A Dios ¿Considera Pastor Usted que Pulí con Dinamarca Después de este besito Tan grande Evangelísticamente Porque creo que es el primero Grande que se hace De la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia ¿Seguirá siendo igual? Sí Indudablemente Un evento como este Se impacta A todos los habitantes Por el número de personas Que visita el pueblo Un municipio como este Que es pequeño Con el número de habitantes Se siente impactado Cuando recibe La visita De 300 400 personas Hablando pues Un idioma En el sentido De la ley Aquí se ha venido Predicando por años Un pastor Que estaba presidiendo El culto Ahorita en la tarde El hermano Isidro Castañeda Fue pastor aquí Hace unos 15 años Más o menos Después vino El hermano David Piñera Después el hermano Manuel Cárdenas Y he tenido La oportunidad De visitar Este municipio Varias ocasiones En razón De la obra aquí Dado que Dios Me ha dado la oportunidad También De estar en la administración Del distrito Número 2 De la iglesia Pantecostal Por años también Y eso Le deja una satisfacción Grande Cada pastor En su respectivo lugar Y en el tiempo Que le corresponde Trabajar En el municipio En la localidad Hace lo que mejor Puede Para compartir El evangelio Y para engrandecer La obra de Dios Y los hermanos Claro Han hecho campañas Han hecho movimientos Evangelísticos Lo han hecho Puerta a puerta Y también Con tríos Con cantantes Pero creo yo Que esta avenida Aquí hoy Y este impacto Angelístico De la cual Pudimos participar Ha de ser De mucha bendición Para la gente Porque como bien Usted lo anota La gente salía Algunos por curiosidad Algunos por ver Los letreros Otros escuchando El mensaje Que se estaba dando A través de Lo que decía El grupo Hombres de valor Y sin duda Que esto Ha de ser Bendición Para este municipio Que tanto Necesita De la gracia De Dios También Bien ya que El grupo Y ha subjado Por la vida Bastante Nosotros siempre Hacemos Que sea Dios Bendición Los habitantes De cada municipio Para que puedan Acercarse al Señor Que es Que es Que es Que el grupo De la paz Bueno Amén Querido pastor Ya para despedirnos Queremos que De voz suya De boca suya Salga el agradecimiento A todos esos queridos hermanos Y amigos Que se conectan Por la internet Invitarlos nuevamente Al próximo evento evangelístico Que es en Bojacá Si desde luego Es una bendición Para nosotros Podernos dirigir A muchos hermanos Y amigos En diferentes partes Del mundo Y es una bendición También para ellos Que escuchan el mensaje Ya que Muchos de los que Se conectan con nosotros Conocen De la palabra de Dios Y han de sentir Algún aliento En su vida espiritual A través de este medio Y donde quiera que estén Los bendecimos En el nombre de Jesús Nos animamos A seguir adelante En la vida cristiana No bajar la guardia Por nada Los colombianos Que estén En diferentes partes Del mundo Ustedes saben Que En Colombia Siempre oramos Por la obra misionera Por los hermanos Que están en diferentes lugares Pastores y hermanos Que dan testimonio De la palabra Es importante Que nos Visiten En nuestra página Es importante Que también Nos hagan saber Porque eso Nos anima Anima Este ministerio radial Sabiendo que En muchas partes Del mundo Estamos llegando Con una palabra Que ha de ser Esta bendición En un momento dado Amén Pastor Bueno Y desde acá Desde Publico Undinamarca Nosotros somos Bese Radio La emisora Que traspasa fronteras De Bogotá Colombia Queremos decirle Gracias por el apoyo Gracias por sus comentarios Gracias por reportar Su sintonía Y estaremos Próximamente De Bogotá Haciendo otro evento Evangelístico Y recuerde que Nuestros programas Son en vivo Todos los días Muchas gracias Y el Señor los bendiga De una manera especial Bendiciones Bese Radio Traspasando fronteras